hola amigas y amigos le doy la bienvenida a mi canal de cocina rico con fan hoy estaré preparando un delicioso económico pastel de verduras o budín de verdura como ustedes lo quieran llamar especialmente cuando nos quedan poquitos de verduras en nuestro refrigerador y podamos reutilizarlo de una buena manera los invito a que me acompañen a preparar esta delicia en una olla o sartén colocaremos un chorro de aceite de oliva o del que tú tengas a fuego medio vamos a sofreír nuestras verduras una cebolla mediana y aquí yo tengo algo de puerro ajito picado o molido el que tenga un poquito de sal al gusto pimienta un poquito de ají de color o páprica una cucharadita de orégano y un poco de comino esto de los aliños es al gusto ahora vamos a colocar nuestro pimiento morrón del que tenga yo tenía rojo con lo tanto lo voy a poner rojo y colocaremos una zanahoria mediana con hojas de agua un poco de cúrcuma a mí me gusta mucho la cúrcuma por eso le agrego a mis guisos a mis verduras a todos ustedes esto es opcional y vamos a dejar hasta que estas verduras estén un poco más tiernas más suavecitas dejaremos tapado a fuego medio por algunos minutos ahora que ya están más tiernas nuestras verduras vamos a agregar zapallo italiano este es medio zapallo italiano y media taza de congelados polotitos verdes arvejitas vamos devolviendo para que todo se una y se mezclen los sabores y vamos a agregar también brócoli este es como una taza de brócoli porque después al cocinarse por supuesto que todas reducen un poco las verduras y si te está gustando este vídeo te recomiendo dos tipos de budines tengo un budín de zapallo italiano y un budín de atún que te van a encantar ahora vamos a agregar un poquito de agua porque vamos a seguir cocinando nuestras verduras por 5 minutos más pero sin tapar la olla y ahora vamos a agregar acá también un poquito de acelga si tienes puede ser espinaca las verduras que ustedes tengan y vamos a dejar cocinar por algunos minutos de 3 a 5 minutos más o menos ya han pasado 3 minutos ahora vamos a cortar el gas el fuego vamos a revolver y van a comprobar el sazón si les falta algún sazón que a ustedes les agrade más salsita más aliño se lo pone está listo vamos a dejar que se enfríe y ahora vamos a ir a mezclar los huevos en un bowl colocaremos 5 huevos un poquito de sal y vamos a batir hasta que se mezclen bien una vez bien batidos ahora vamos a agregar nuestras verduras ya frías este es el momento que ustedes van a precalentar por 10 minutos su horno agregamos todas nuestras verduras mezclamos bien aquí yo tengo una budinera donde yo voy a agregar toda la mezcla esta budinera está aceitada y le puso un chorrito de aceite de oliva así emparejan un poco así como apretando hacia abajo y vamos a agregar queso queso que se pueda fundir pero esto es opcional si tú tienes le pones y no no y ahora lo vamos a llevar al horno por 20 minutos recuerden que toda la verdura ya está precocida le falta un poquito solamente es el huevo que hay que cocinar y es para que se dore el queso 20 minutos a 25 minutos 180 grados y va a estar exquisito este budín de verduras hemos terminado este maravilloso budín de verduras miren qué lindo ha quedado con diferentes colores con las verduras que tú tengas en casa lo puedes realizar queda maravilloso si ustedes supieran el aroma que hay aquí en mi cocina está realmente apetitoso esa es la palabra exacta así que ahora vamos a probar esta delicia combinación perfecta con las verduras sabor quedó muy bien el sazón realmente exquisito el queso le da otro toque maravilloso es muy saludable fácil de hacer y muy económico así que aprovechen sus verduras y se lo recomienda su amiga para mi cocina hemos terminado nuestro vídeo y no se olviden de suscribirse a mi canal es gratis me estarías apoyando mucho regálame un me gusta y comparte este vídeo y recuerda si yo pude ustedes también sígueme en mis redes sociales instagram y facebook y nos vemos en un próximo vídeo bendiciones chao